aún tiene ulti bienvenidos al vídeo de la phantom assassin gameplay hard card en el party 7.91 vamos a ver cómo podemos hacer una volti con phantom assassin parece imposible claro que no todo es posible como también que suba vídeo casi siempre después de 15 días disculpen por la tardanza gente pero ahora sí estamos rey recuerde que vamos a subir vídeos los días lunes miércoles viernes y domingo a las 8 de la noche si no te llega notificación pues estoy diciendo el horario así que vamos a darle y lo prometido es deuda gente estamos ya dos semanas después cada vídeo cada dos semanas no puedo evitar reírme amigo no puedo evitar reírme no puedo creer que el último vídeo que he subido haya sido hace dos semanas guau digo yo no puedo creerlo la verdad la verdad no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y yo creo que solamente ha sido ayer de que subí el último vídeo con ya no y por ahí leí un comentario por favor saca phantom assassin quiero ver cómo lo juegas y dije yo por qué no cumplirle su pedido después de dos semanas vamos a jugar entonces el día de argentita estamos con phantom assassin esto es una no es una y agente porque no estoy jugando mucho no te quiero volver lo estoy lo estoy 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 estudiando mi mayor esfuerzo para volver muy activo pero la cosa no ayuda mucho no ayuda mucho la situación para pues la verdad pero bueno son situaciones que pasan no siempre se gana no siempre se gana así siempre es así que vamos a ver esa partida de phantom assassin no es una guía eso no es una guía todos es simplemente un gameplay de otra dos así que vamos a ver qué tal nos va con phantom assassin que bueno en el parche bueno en competitivo no lo he visto mucho lo he visto muy pocas veces y en pubs es usual verlo no es usual verla la phantom assassin ya que es un área muy fuerte el crítico la velocidad de farmeo que tiene este héroe no entonces mucho dirán pero es el mismo héroe que siempre sacas no es que la verdad cuando tú no juegas mucho o cuando quieres voy a jugar no vas de frente por lo difícil no vas por algo que ya conoces no algo que no te puede crear muchos problemas al momento de jugar tengo el hecho vamos a poner poderes acá quisiera salir de forma agresiva lo estoy pensando seriamente quiero salir de forma agresiva ya o sea a qué me refiero de que podría sacar acá este otro héroe no otra área de otra optimización puedo sacar la forma agresiva de la phantom que también sería buena no no lo veo tan este tan malo iría con el 4 probablemente sea el héroe magi ese es el problema que son dos seres que son molestosos o sea ambos seres como que partiene lo suyo y como el lich el lich es fuerte ah no se nos ha sacado mangos voy por la gría agresiva vamos a intentarlo ya no tengo que va a salir a la perfección pero algo podemos hacer ya vamos a salir con la briga esto es porque sacó este acto porque me da un poquito de reducción de armadura no hacia el enemigo entonces el negro principio de juego no es que tenga mucha armadura no tiene mucha resistencia ser entonces tengo que aprovechar eso 100% me entiende entonces yo aprovecho eso al principio del juego entonces no dejo que me abuse mucho no entonces tiras porque tres tangos y ya cuenta son una maya y un negro no entonces yo voy a sacar mi tanguito apenas consiguen mi orito soco mi tanguito y ya está este no tenía no tenía cambios si no me quedó con el 7.31 no ha tenido cambios o sea si ha sido un cambio será mínimo es normalmente a la phantom assassin no la mueve mucho no la mueve a la phantom no la mueve mucho en el en los parches me gustaba la phantom de antes me gusta la phantom la phantom antiguo me gustaba bastante era un área muy bueno me encerró eso realmente lo hace por molestarme nomás mira es el negro ya es shaodemon más necrophos en la parte superior vale tanguito me tengo mi tango hacia acá acá si voy a necesitar magic wand creo yo porque casi el shaodemon y el necrophos pamión poderes entonces acá es este obligatorio el control obligatorio acá ya pasamos ya pasamos ya pasamos tranquilazo por favor ya ha sacado su botita recordemos que tiene primera ya esa información vale millones esa información vale millones y con esto vamos a vamos a ya sabemos que el shaodemon no tiene esa primera entonces no va a poder este es primer sus poderes todavía por lo tanto la la llegada de la magic wand puede llegar puede llegar un poquito más tarde tiene lo que el campo nada más o sea escapar tiene bota o sea es imposible agarrarlo tiene bota y acá el negro habilidoso estaba farmeando sus niveles obviamente no por favor no de niegues gracias ya tiene su nivel 2 ya tiene usado oro cochina yo le digo oro cochina su pasiva como es que te ha podido matar te ha matado un un troll siendo windranger papu que pasa ahí ha sacado su anillo de protección el que yo estaba perdiendo porque yo soy un área que no no aguanta mucho la magia la de si te quedas en la phantom saca un área mágica nomás y ya está entonces que me queda farmear nomás con mis laguitas me hubiera gustado que mucho este me había sacado su ¿cómo se llama? su ah se me fue la idea su manguito con los manguitos formé rápido el shaodemon eh digo el leech el leech molesta más con los manguitos la clarity no porque la clarity es una transición de recuperación de mana en cambio el manguito es automático ¿no? entonces puedo usarlo para poder spammer un poquito mejor los poderes ¿cómo es que me cae esa cochinada? tiene anillo de protección me va a encerrar seguramente ah ahí está ahí está papu eso lo quería ahí está listo muy bien eso es lo malo de la encerrada del shaodemon que no te bueno en realidad no le ayudó mucho me está molestando un cable acá papu no me voy a mover bien el mouse soy un noob 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 soy nuevo soy nuevo soy nuevo soy nuevo hola soy nuevo listo siempre vas a hacer tú puedes llegar a ser un nuevo en un juego no es pecado voy a sacar mi marita mágica porque tengo dos ramitas y o sea normalmente yo que hago bota las ramas si o no entonces pero ahora con la con la herrita mágica y aquellos spameon poderes más o menos este puedo acá puede ser ¿ah? no veo el shaodemon y no tiene no tiene tercera segunda no tiene segunda no tiene segunda vamos intentando un poquito más vamos vamos una daguita más vamos ya está muerto aprovechamos ahí la ausencia del suporpo ¿no? ya lo que necesito ahora es este lo que necesito es mi mi regeneración y ya estamos gozos ya ahí el error del del necron no ponerse su su segunda creo que es que te hace invulnerable al daño físico vamos a mandar nomás el currer abajo no quiero problemas ¿por qué tengo tanto cable acá? ¿y por qué mi currer está acá? te he mandado abajo ¿qué haces acá currer? el currer ser humildad el currer ¿ah? y ahí así estamos tranquilazos parmeamos el necron tiene miedo probablemente ¿eh? 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 yo me alejo es obvio que va a colocarse primero así lo he hecho varias veces no es de extrañarse no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada daguita no voy a perderme ese ese creep es importante y por aquí traigo mi anillo de generación para que no me moleste más que todos cuando estás cuando estás en una desventaja clara contra un necrophos lo menos que quieres es que si vas a estar como que cara a cara tú no puedes acercarte pues ¿no? por el tema de su pasiva que te baja daños con solamente estar ahí no más él ¿no? ya de tener su segunda no creo no creo que haya sido tan tonto de no colocar su segunda no creo que sea tan tonto la verdad eh no sé si lo hará voy a dejarle mi pulsito nuevamente es la rica pausa pues ¿no? la rica la rica la rica la rica A ver Un ratito ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ya está Estamos relajados Relajadísimos Creo que sí llego Creo que sí llego Si salto sobre el lich Y le tiro daguita Así llego Tiro un escupete más Un escupete más Muere Adiós ¿Te diste cuenta? Saltas a tu compañero Para tener mucho más rango De tu daguita Es un movimiento rápido Pues no tienes que pensarla mucho Normalmente hacen eso Saltas sobre tu compañero Y tienes rango Para tirar la daguita Porque la daguita Tiene más rango Que tu salto Ya está Listo No Voy a copiar la Perseverance Porque eso me da mana Me está contando un buen chiste Gente Me está contando un buen chiste ¿Qué le dice un pollito A otro pollito? Pío Nel El comediante Me va a decir ahora Me va a decir El comediante Ah, pero no plata Es de un circo ¿Sí o no? Otra chistes Claro Ya está A ver A ver A ver No, la gente iba a decir Necesitamos apoyo Iba a decir No Pío, pío No hablan No hablan Así como no va a hablar Este Este medio ahorita Cuidado Va a tener mucho cuidado Ya está Listo Uy, mira Mira que está subiendo acá Mira que está subiendo Mira que está subiendo El apoyo Llegó el apoyo Llegó el apoyo Llegó el apoyo Vamos, vamos Vamos por lo facilito O por lo difícil Ya sea está muerto ya ¿Para qué seguirlo? Lo tiene que morir Que no me han criado Del necro Daguita No, saltito Daguita ¿Dónde vas loco? Y pum Está muerto ya Alamos Cuídate mucho Ahí no lleguemos cuenta, ¿no? Oye, mira ¿Por qué aparecen tantos iconitos Abajito en el minimapa? Ah, son mis compañeros Porque no salen Bueno, en realidad No tengo rojo y verde, ¿no? Ah, tú puedes configurar eso también Puedes configurarlo En tu dotita Puedes configurar Para que los Los, este Los signitos Del De eso Del minimapa Te salgan verdes O rojos O sea Enemigo O amigo, ¿no? En cambio Si te das cuenta El signo De, de amigo Es como El, el tipo De, de ubicación Espérate, espérate Saltito Y zafo, mano ¿A quién vas a chapar? Para eso Tu compañero Tiene que estar En una zona De que puedas escapar Y otra vez Insiste ¡No! ¡No! No de ahí volver No, no de ahí volver Yo también Me pasé a mi criado Para estar ahí Ahí está Literalmente Diciendo A ver Mátame Peloco Lo bueno Es que el necro No te aumenta el tiempo Pero igual Estamos en buen tiempo Ah, o sea Battlefield Minuto 10 10 Está bien O sea 10, 11 Está bien Está bien el timing Ya estamos ya Atento a la phantom Dicen A ver, gentita A ver Cómo va esto 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 Nada Creo que voy a jugar Un ratito acá No lo veo Al store nuevamente Al store No lo veo nuevamente Así que Podría que Necesitamos un Un poquito de ayuda Creo Ahí está arriba Nuevamente Falta 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 No lo veo Yo no voy a entrar ahí Ahí está Yo comencé a hablar Y comencé a hablar El store No está escondido Y seguro ¿Dónde está el store? ¿Está abajo? ¿No te parece raro Que siga faltando el store? Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Mi compañero Y ahora sí El store está en medio ¡Go! ¡Go! Ahí es 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 Ahí no hay el tornado Todavía Ahí no era todavía El tornado Ahí la hace Muy larga Ya ¡Vamos! Que el tornado Se usa para Poder purgarle Las La segunda Al necro ¿Qué hacemos Farmear Cuatro arriba Ya Farmear Farmear ¿Qué hacemos Cuatro arriba Farmeando Digo yo ¿Qué es esto? Uy no No le agité La catapulta Terrible Lo que va a pasar Mira el necro ¿Sabes Cuál es lo peligroso De todo esto? Es que Falta el Storm Y el necro Tiene ultimate Está con ganas De matar Porque hace rato Lo hemos matado No No Yo me voy Al amo Al amo No me gusta esto No me gusta Esta situación peligrosa No Quiero No quiero No quiero Como que me distraigo Un poquito ¿No? Estoy fuera Estoy lejos De mi objetivo Que es el farmeo El farmeo Rapidito A ver Esto de acá Podremos ir Pero primero Voy a asegurar Mi Battle Fury Mejor Ya está Yo tengo Battle Fury A minuto 11 Está bien Está bien Mientras yo no muera Todo chévere No Maldito O sea Ahí te haces ¿Quieren pelearla? Ya tiene Vesel Ya Pobre Shadow Demon Espérate Yo todavía no me voy a acercar Ahí todavía no Daguita nomás Ahí nomás Daguita Para slow Ya sé Está muertazo Hace medio Ves Así era el chiste ¿Te das cuenta? Tira su segunda Lo purgo Y ya está muerto Yo no me voy a acercar Porque a veces Por querer Este Comer mucho Te comen a ti Te mueres Te mueres Por este Por avaricioso Normalmente no tienes que hacer eso Pues, ¿no? Ya Lo mismo de siempre, gente Ya se saben Ya La Battle Fury Farmeamos, farmeamos, farmeamos Tenemos dos items Y ya estamos listos Para la pelea Así de siempre Ah, y no se olviden, gente Vamos a comenzar a subir Escúcheme bien, ¿eh? Escúcheme bien Ya No vamos a hacer video Cada dos semanas Obviamente que no, pues, ¿no? Este Vamos a subir video Interdiario Ya Los días de subida Y video, gente Van a ser los días Lunes Miércoles Y viernes ¿Ya? Lunes, miércoles Y viernes Estos tipos de video Gameplays O cuando ya me recupere el nivel Va a ser guía, ¿no? Lígues netamente Acá estoy explicando, obviamente Porque no me gusta Quedarme mucho tiempo callado Entonces O de repente estoy explicando mejor, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Directamente quién sabe Estoy explicando mejor Pero La cosa es que Los días, lunes, miércoles y viernes Voy a subir video ¿Ya? Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche La tuvea Vas a ver siempre Lunes, miércoles y viernes Pásate por este canal Vas a ver A las 8 de la noche Vas a subir video Si no tienes la campanita activada ¿No? Porque hay gente No, la campanita no tengo activada La tengo activada Pero no me llegan los Este Las notificaciones, ¿no? Entonces Ya te estoy avisando Uy, no Se paga, se paga Se paga alguien Se paga alguien No quiero apoyar No tiene mano en el Storm No tiene mano en el Storm No lo alcanzo No vas a escapar Storm Sorry, mano Sigue este man Sigue este man Yo tengo que llevármelo fácil Tengo que llevármelo fácil Tengo que llevármelo fácil Un crítico, por favor Ya está muerto Hace ese man Está muerto Ya está Estaba hablando Sobre otra cosa Y me doy cuenta De que Este Estaban matando a mis Oh, no Le di mal Ah, ya la maté Arruiné mi juego, gente Arruiné mi juego Acabo de arruiné mi juego Siempre te dicen Que subirle al talento El talento equivocado Tu héroe Marca mucho la diferencia Y acá Si la va a marcar bastante Porque yo uso La segunda para farmear Y para matar La daga no me interesa O sea Acá no hace mucha diferencia De que tengas Dos segundos De 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 la daga menos No ayuda mucho acá Entonces A veces dicen Que la Que el talento Define mucho el juego Define demasiado Y acá He cometido un grave error He cometido un gravísimo error No lo hagan jamás eso El talento que se usa Actualmente la Phantom Que está rotazo Es la La otra Del tiempo Creo que Acá nomás Tranquilazo El Storm Quiere bajar Uno Ya me desarró Pasa nada Pasa nada Pasa nada Solamente Él se ha asustado Yo no me he asustado Él se ha asustado Por eso me desarró Y se fue No se le va a quedar Voy a hacer mi visil acá No me chape rápido Recuerda que la Que el otro men Está Con Orkid El Storm Tiene Orkid El Troll Tiene Battle Fury Y así que El Storm Si me puede matar Porque tengo muy poca vida Normalmente No tienes que darte Mucho tiempo No tienes que darte Mucho tiempo acá Porque si no Te van a ver Están ahí medio peleando A ver Esa armadinha A ver si llego A ver si llego A ver si llego No llego No llego Su madre He sacado mallas Mira Podría ser que me baje Alguien aquí Ahí está nomás No me voy a meter ahí Porque el Troll Va a lanzar su segunda Y me va a hacer viciar Los ataques Ahí nomás Tú sabes Ya a esta altura Tienen que conocer Las habilidades De los héroes Si salía el crítico Bacán Bacán era Era el crítico Lo mataba al ogro Pero no salió Lamentablemente Mira Tengo 1200 de vida Minuto 17 No tengo mucha vida Esto lo Esto lo perjudicé Para este héroe Que es muy fuerte Con daño físico Pero La vida No le ayuda mucho Por eso Se dice que este héroe Es muy susceptible Al daño mágico Lo quieres contraer Saca magia nomás Ya está Este héroe cae solito Ya voy a llegar A Desolator Ya Normalmente sacas Primero de Desolator Cuando sientes Mucha más confianza Y Puedes este ¿Cómo se llama? Saca Desolator Cuando tienes confianza Y tienes farm Cuando la cosa Está apretada O sea Si ellos Ahorita mismo Nos estarían aplastando Serían aplastando Sería FP Locos Ya está Listo A ver si hacemos por acá Algo más No Ya me moría Ya me moría No me moría Salte mal Ay Ya 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 Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos Uno A ver Hay cometido Un grave error Hay de saltar mal Es importante La BKB Acá hay runita Acá vamos a ver El rango De salto ¿No? Es baiteo Es baiteo Es baiteo Es baiteo Ah bueno Me arriesgo Por baiteo Es un kill Es un kill fácil No creo que El store quiere lanzarse Estando casi todos ahí No creo que sea tan gozado Ahí está abajo Pues El problema Si vas a Si vas a querer Tirarle la Todo al Al necro Tiene que ser todo O sea Uy se llevó Roshan Ese malcriado El problema Si voy acá Me van a matar Probablemente Puede ser Invisible Ya Se capoe Si yo tuviera Si yo Se sacaba Orkid El invoker Sería mejor Era un poco mejor Ya los tienen Ahí Ya los tienen Ahí Aunque El troll No está tan Habilitado Para pelear No Ahorita no El problema Es el necro A ese man Tienes que matarlo Al toque Hay que sacar Nullifier Que cuando hay necro Tienes que sacar Los items La fanta No se hace mucha Abuela Porque la fanta Es daño Pues Daño Y ya está No está tan Habilitado Para pelear Este man La pura Se está regalando Tanto Mira Mira Es Como se regala El que se regaló Fue el invoker Mira Ha se regalado mucho Espérate Espérate Daguita Nomás Daguita Para algo Me tiene que Biar eso Uy Tiene double damage Tiene double damage Pasa nada Pasa nada Yo no puedo Meter No puedo Meterme en medio De la pelea Si es que no Tengo algo Que me pueda Proteger El invoker Por ejemplo Haciéndole rango Se metió mucho Por eso Yo cuando Yo estaba tirando Dagas Nada más Yo dije Que va a morir Tranquilamente El troll Porque no tenía Beca Por eso Yo no entré Porque el troll Estaba muerto Entonces ellos Se emocionaron Bastante Mis compañeros Se emocionaron Bastante Y entraron Ya con todo ¿Entiendes? Tranquilamente Acá ¿Para qué me echan? Se tiene ace Todavía Las pueden regalar Un triple El otro Es una pelea Que no vale la pena Toma troll Sávate Nos faltan 600 De oro Para la BKB Si entro No lo vamos a matar Me va a tirar el miss El troll Y ya Déjame atirme De la BKB Primero Todavía no Todavía no Todavía no Estor con BKB Porque no tiene Mucho mano Ahorita El storm Ese está Solito Mira Me ha criado Está robándose El farm Acabo Acabo De hacer Sceptor Ya Que peste Cuando estás Jugando Contra Necron No es que todo Porque tienes que sacar Aitens Para matarlo No es como Nere cualquiera Y se está Y se está Muriendo El chancho Y ahora Si Ahora Aquí no tengo que Focusear Ahora Porque tengo BKB Ya está Ya está llegando La BKB Si me matan El currer Acá Ahora La van a sellar ¿Por qué? No No me voy a regalar eso Se le vence La A Dicen 8 Lo podemos Baitear ahí No Tengo Tengo Visión ahí Está tempeando El necro Oh Está tempeando Está tempeando Acá está El demon Creo que tiene Encentre No más No quiero que me baiteen Mi BKB Me baitean La BKB A fuentes Tigre Y acá El talento Tenemos que darle Al Le voy a dar Elevación El torto Yo no voy a sacar Este Aunque le he dado El talento De Daga No Podría darle El otro talento De El daño De la Daga Aquí no Tampoco tengo Un daño Si Descomunal Esto es para Rapiers Pero no Ahorita No Tengo que aprovechar Nomás Voy a sacar Elevación No sé Si llegué Sunea 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 Va a encerrar Pensé que le iban a encerrar Yo pasé que iba a hacer al revés Ahí está Uy se quedó con mano Uff Ojalá muere No salió ni un crítico Pero salió bien Quise matar Nomás Al 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 Shadow Demon Porque es Es un héroe que salva Por eso lo maté primero a él Al stone No le quise hacer nada Tenía mana Se escapó Me te he dado cuenta Que tan importante Es el talento De El talento Del No te creo No te creo Bro Eso de que vea su base Se va a recargar la mano Y te va a querer matar Mensaje de emergencia Me llegó un mensaje de emergencia De sísmate ¿Como que me sismo yo? ¿Ah? Eso es bastante raro Mensaje de emergencia Sísmate ¿Qué? ¿Como que se viene una tragedia? Dijo que es mensaje de prueba Sería terrible Que haya un terremoto Ahorita mismo Sería terrible Porque me lo avisaron Y yo comencé a jugar Y seguí jugando Dota Ya que modo Subí a caber A la vez Oiga que tiene su ulti Obviamente ¿No? ¡Oh! ¡Tanto me baja el Shodimo! ¡No! ¡Sea chistoso! Tiene Arcane No Tiene Arcane Esa cochinada Me bajó un pedazote De vida Ese Shodimo ¿Vas a cagar en ese Zedder? Creo acá Todavía tiene ulti El troll ¿Ah? No te le pongas cara a cara A mi brother Daguita Nada más daguita Su madre El Shodimo Te molesta bastante Estamos jugando Sin visión Que yo no puedo Entrar sin BKB Yo entro sin BKB Y me muero Mucha magia Este payaso Va a sacar Aganys Zedder Pues No te digo Que es un chistoso Voy a jugar A matar No más Muero o muero Pues No importa Yo dejo Que este Men saque Su Aganys Zedder Va a ser peor Tiene que sacar Su Aganin Pero que le cueste De que no la va a pasar Gratis O que si saca Su Cetro Ya no va a poder Casi pegarle Y su aura Se molesta bastante Otra vez Inmortalidad Por el tron Que no tenemos El problema es Cuando sacas Chancho O sea Yo tengo que ser Como iniciador Pues Iniciador Que mata a uno Rápido Queda de otro Va a sacar No más Evita la Wax Zedder Y todo eso 7 segundos De BKB Para el troll Es baiteable Es baiteable Es baiteable Es baiteable Es baiteable Es baiteable Ya está Uy Arriba 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 No tiene casi Una de mana Se va a quedar Seguramente ahí Ahí me volteó ¿No? Dime que lo traes Un crítico Por favor Ya Si tengo que morir Acá moriré Pues No importa Está sacando MKB este Ahí la he matado El talento Yo creo que es el talento Porque ataco Muy lento O sea Tú después de terminar La El transcurso De la 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 Triple Daga Repara Nomás Repara Repara Daga 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 Triple Daga Sera Caer No No Conviene Está Haciendo Bonito Juego Estaba Ya Tiene MKB Ni Ni un Crítico Men Ni un Crítico Ni un Crítico Ni un Sol Puedo Criarlo Haciendo Haciendo La torre Nomás Tengo que sacarlo Mala Visan Mala Visan Si quiera Segura Un poquito Más Haciendo Haciendo Smo Ahorita Pues O No No Sale Ahorita No está El Yado Demon Ese Men Salva Demasiado Hay que Baitear Nomás La vez Que Había El Troll Por ejemplo Ahorita Puedo Hacer Smo Normal Nekro Tiene Setor Creo Como Tiene El Ace Como Tiene La Ace Nail Que Espeso Ser Eh Ah ¿Qué hacen Teniendo Wards Esos Men Ahí Ni Un Crítico Men No te Puedo Creerlo Se Murió De Nada ¿Eh? 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 Tiene Mana Men Buena Yo puedo Joder Con Nada Puedo Estar Atrás Haciendo Daño Confía Confía Hay que Sacar Nomás Hay que Sacar El toque Ese Troll No me Va a Chapar No me Va a Chapar Mano Ya Va a Tener El Null Ya La Vissel Es buena Acá Pero El Null Es mejor Por Las Go Se Scepter Que Tienen Pero Te Puedo Creer Que En Un 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 Crítico El Storm Estaba Muerto Desde Hace Rato Ya Hace Rato Estaba Muerto El Storm Pero No Se Que Ha Pasado Ahí Y No Murió Estas Cosas No Desaparecen Rápido Ellos No Me Ven En El Mapo Todavía Y Sal Los Cris Todavía Vamos Nomás La Puse El Split ¿Cuánto Falta Mi Buyback? Tres Minutos Todavía Ya Vamos Listo Ya Tiene Evasher Man Evasher GG Le puedo sacar También Goseceptera Pero Arriesgo Bastante Arriesgo Un montón Esto De acá Es bueno Es buenísimo Eso Me ayuda Bastante A Poder Evitar Porque Más Que Todo Tener Doble Blur Aunque Ya Con La Gosecepta Tienes Ya Permanentemente Sobate Troll Aunque No Bueno No No Sobate En realidad No Le dolió Casi Nada Le hubiera dado Al otro talento Creo Las dagas Acá El talento De acá Del Sifindager También hubiera sido Bueno ¿No? Avisa 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 Esto La Avisa Y la Y la Satanic Satanic La Gannick Se acerca Yo creo Que es más A Gannick Que Otra Otra Cosa Es que El problema Es que El trozo Siempre Nos va A ganar Tiempo Ese héroe Siempre Te va A ganar Tiempo Por su Última Tus Compañeros Van A llegar Ese Es 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 El Y Y jugamos A matar Con daguitas Nada más Y ya Como tengo Los talentos De dagas Normal Saco Rapier Con eso Pues La build De la Rapier Podríamos Pelear Ahora no tenemos Visión Pero Tiene la Sani Asha Y Tiene El Titan Sliver Los Sturn No De durar Casi Nada En El Tiene Travers Tiene Travers Tiene Shivas Tiene Haste No Si sobre Iba Se va a escapar Igual O más Que no Tuviera Mana Gran Posibilidad Cae Que se va a Escapar Y No Sale No Sale Ni El Bash Ni El Crítico Thank You Vida ¿Quieres La Prisma Embocar O Nada Si Quiere Agarra Usar La Bossa Agarra Ya Mi Daguita Carga Más Rápido Ya Queda Vamos a Tener Mi Vizel Ya 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 Viene El Currier Con Las Cositas ¿Ves que Mis Dabas Carga Más Rápido Ya Tengo La La Visa Ahora Si Podríamos Cazar Al Storm Acá Puede Ser Rapier Nomás Juego Con Daguitas Sería Chistoso Matar Así Es Chistoso Matar Así Mejor Dicho Es Chistoso Tenía que Tenía que Dos Aguitas Tenía que Ser Dos Estero Perdón Dos Rapiers Con dos Rapiers Matas No se Canse De Llevárselos Aguis Ese troll La Voltis De La Vida Ya Ya Está Aguitas ¿Por qué Nos Avanzas? Ah No El real Es Este Este es El real Y salto Nuevamente Ahí Es Aviso De Miércoles No puedo Saltar Otra Vez Mira Esta Cosa Que Mensaje De Prueba Justo Ahora Un Momento Crucial Para M No 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 Que no Me sigue Que no Me sigue Que no Me sigue No Se puede Se puede Se puede Se puede ¿Por qué te pegas Ahí? ¿Por qué te pegas ahí? ¿Por qué te pegas ahí? locura, miren. No, acá perdí por los mensajitos esos. Y por el talento. Sí, me he perdido más por el talento, en realidad. No me gusta mucho el talento que he tomado. Las neguitas son buenas, pero no es suficiente. Mira acá. Puedo chapar al necro abajo. Llego, llego. Y es que sigue avanzando. Dale, 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 dale. Dale, que mola, beca, veo. Ya llevo la ayuda, ya. Uy, ¿y este men? Mhm. Sad. Ahora se pasean en mi base, allá. ¿Y si es ahora? Necesito el talento de nivel 30, nomás. Ahí te van a querer entrar, de todas maneras. Está complicada la defensa. Muy complicada la defensa. Acá necesitamos un iniciador, men. Está ahí, ¿no? Está ahí, haunter. Cosas así. Pura daga, nomás. Vamos a matar a este men. Tanta gozo de Scepter, bro Tan gozo Ahí puede ser, ¿eh? ¿Por qué no atacan? ¿No atacó? ¿What the hell? Le moría ¿Por qué no pegó, men? Desaparece, bro No ataque ¿Qué pasó ahí? Voy a ver mi replay No tenía ni un disable Ya se fue la base, se me dio O debe estar farmeando por ahí Ah, checate el Roshan Casualidad De pura casualidad puede ver Roshan Ya se ve la Raper, tranquilo, tranquilo Ya se ve la Raper No tiene Sunstrike Si gano esta partida ya Sería muy exhausto Mentalmente Cuando ganas partidas Si bien difíciles Te sientes cansado mentalmente O sea Sí Mentalmente No te he dicho físicamente Ya se gano esta partida Muy gozo, creo Demasiado Aunque tiene mucha El El negro es un gozo Se atran andando El El Shadow Demon Tiene para esconderse Si no lo mato Activa su gozo Scepter Se esconde y ya Me hizo la jugada Ya tiene que pagarme Si yo así nomás La BKB como está durando 6 segundos Es fácil voltear a un troll Con BKB 6 segundos El problema es que Si yo me quedo sin BKB También El problema también Que el Store aprovecha Cuando no hay BKB Se aprovecha Esos magos son molestosos Me da aguita más Y ya me voy Me da aguita más Limpiamos todo Lo que necesito Sí o sí Sí o sí Lo que necesito Es La Divine Me voy Me voy Me voy Acá estoy solito Una ilusión Está sacando VICE El Storm Cuando salen dos VICE No veo nadie Ojo Ojo Voy a la Raper Nomás Fendamos en base Porque los puros Vamos a salir Sí Yo tengo miedo Que le inicie el Storm A Bristol Y lo tiro VICE Y acá pues lo matamos Le estás también sacando VICE Ojo Ojo CDP no me ha quedado Pase 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 Deféndete Yo te dije Yo te dije Paiquear en BKB Puedes pelear Va Voy a agarrar la Runa Arcana Que no la agarra el Storm Ya voy Voy Esto es Dota Los dos no tienen BKB El troll tiene BKB No tiene ninguno de los dos BKB Ninguno de los dos no tiene BKB Vamos a pelear Hay que intentarlo Me apura de aguitas a la Capros Va detección No te creo Ah Desapareció Con la Juta Desaparece por favor Ogrito Ya está Hay 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 Roshan creo Buena Buena No hay Roshan No hay Roshan No hay Roshan Hay ido bastante la información De la BKB Yo tengo la Rapier Tengo miedo O cuídenme con su vida Te diré Muero GG Creo que si es que Si no han guardado Podemos intentar Todo medio Si lo esperas El Storm por acá ¿Lo agarrarás? Nah No No Está sin mano Está sin mano Torno 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 Bien 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 Ese guarcito Ese guarcito Preciso Le sacó Ya está Loco Ese guarcito Te diré Ahí Tendría que morir El Troll O el Necro Para poder Entrar todo medio Porque si nos esperábamos Vamos a perder La Raper Primero en pareja Primero en pareja Primero en pareja Chancho Primero en pareja Uy ¿No le tiré la visa? Ayúdame 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 El Necro El Necro Le metí este Agarra la Raper Llévate la Raper Llévate la Raper Ayúdale al Chancho Ayúdame al Chancho Ayúdame al Chancho Ayúdame al Chancho El Necron. Ahí la maté yo. Al no le meter en el Lully. Uy. Está muerto. Ahora podemos perder nosotros. Estoy de contra, seguro que el... Casi seguro que el Tron no tiene vaivar. Estoy casi seguro. ¿Pero vos tenés vaivar? No, no tengo vaivar. No, no hay rollo. Está a tiempo. Torroya, más para ellos. Puedo creerte. Va a sacar una segunda Raper. Está con la cosa esa de evasión e invisibilidad. Back, 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 back. No se muestren. Limpian nomás la wave. Que no lleguen. Pero no mueras. 20 segundos. El Tron tiene el Bling, ah. Sacones. No gastes el Elifo en la tier 3. No gastes, no gastes, no gastes. Ya, prendero acá. No gastes, no gastes el Elifo. Guarda para acá, guarda para acá, guarda para acá. Guarda para acá. Debe estar ahí todavía. No hay necro, ah. No hay necro, te diré. Debe estar ahí abajo. Si lo chapa, si lo chapa, si lo chapa, si lo chapa. Llegamos, 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 llegamos. Boker, mira, no estamos nosotros, ah. No, tarde. Back, no, ma, back. Ya se apagó, ya se apagó, no se apagó, no se apagó, no se apagó. Back, no, ma, va. Base, 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 base. De niega, de niega. Llego a aumento de los seres. Eso de acá no me ayuda mucho. Este es el momento en que con una aguita puedo matar a alguien. ¿Por qué consigo la Battle Fury? Por la hendidura, pues no. Van a venir por acá, ven a venir por acá. Cuidado. Voy a matar a pura Daga. A Daga, nomás. Esto es la fe, esto es la fe. Aquí es donde se demuestra la verdadera fe. Aquí se demuestra la verdadera fe. Yo la tengo, yo tengo la fe. Si perreamos se cae, ya, perdemos todo. Dos mil cuatrocientos de vida. Estaba un crítico, está muertazo. Tiene base, tiene base, tiene base, tiene base. Vamos a quitar revisión de acá. Chayo, no seas lo caso, va. No seas lo caso. No seas loco. ¿Sabes? Oh, casi lo mató. No. Una vida recién, una vida, no pido Aún tiene ulti, ¿ah? Dale, papá, dale, dale ¿Qué te dije? ¡La daguita! Podemos intentar, ¿ah? Hacer un catch por ahí No la asustes, no la asustes, no la asustes, no la asustes ¡Ah, no tiene mano! ¡Uh, uh, uh, uh! Invisibilidad, no te creo No te creo ¡Ah, su! ¡Qué bueno, qué bueno! Buenísimo, buenísimo Bye, bye Si tiene un bye, bye y baqueamos, ¿ah? Creo que el storm no tiene bye, ¿ah? Tengo que tener cuidado acá Aún no tengo BKB, ¿ah? Aún no tengo BKB Una daguita nomás Ayúdeme, ayúdeme Ya fue, ya fue, ya fue ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ayúdeme, vamos a saltar ¡Ay, ay, ay! ¡Win, win, win, win! Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Dale, dale ¡Jálalo, jálalo, jálalo, niche! Ganamos, ganamos, ganamos Te dije, era dos rapers, mano Dos rapers, era Daguita, la daguita, la daguita ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Bien jugado, bien jugado, chicos Bien jugado Yo sabía que era la daguita, amigo Yo sabía que era la daguita Ahí está, gente Gracias por el video Voltis Papu 10 de 10 10 de 10 está Voltis, mano Modo serio, modo serio, modo serio, papus Suscríbanse, hermanos Próximo video el día miércoles Así que No olviden de dejar su rico likecito Suscríbanse a su canal Y nos vemos, gente Bye, bye Les pán Salistas A ver, bye shee a su canal Te ¿Vale? Gracias.